¡Este es mi rey! Si pueden, vamos a dar un aplauso fuerte a Jesucristo, a nuestro Rey, Señor, Salvador, gloria sea el Señor. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la primera tentación es en cuanto a la necesidad, más que material fisiológico, de comida, de alimento. Una persona necesita comida para vivir. Una persona puede vivir incluso sin mucha ropa. Puede vivir sin tener quizás una mascota. Una persona puede vivir a veces solo, sin esposo, sin esposa, sin hijos. Pero una persona no puede vivir sin comida. Una persona necesita alimentarse. El oso panda, ¿cuánto conoce el oso panda? Ellos viven alimentándose solamente de hojas de bambú, de la hoja del bambú, de los tallos. Y como la hoja del bambú tiene poca proteína, Entonces tiene que estar todo el día comiendo hojas de bambú. Y casi no tiene tiempo ese oso para hacer otras cosas. Cuando tienen un bebé, lo que ellos hacen, agarran al bebé, lo calientan con el cuerpo, porque el sitio que están es bien frío, en la parte de la China especialmente, es bien frío. Y el bebé tiene que vivir calentándose, tomando la leche de la mamá. Si no, si se descuide unos cinco minutos, dos minutos, el bebé se muere congelado o de frío. Y en la naturaleza cuando le nacen gemelos o meizos, les nacen dos, ella no puede atender a los dos y tiene que abandonar a uno para poder cuidar a otro. Porque no puede estar alimentándose, dando calor a los dos y dando el lactar a los dos. Y los que crían estas especies de animales, lo que hacen es que los tienen en cautiverio para salvar, para que no se extingan. Y si nacen dos, ellos lo que hacen a la mamá sin que se den cuenta, le quitan uno. Y al quitarle uno, la mamá atiende al que está. Y a la mamá cuando le dan de comer un descuido, agarran al que la mamá está cuidando y ponen al que lo habían separado. Y así lo hacen a cada rato, para que los dos puedan sobrevivir. Y a los que le tienen aislado, lo tienen en una incubadora, en un lugar con temperatura para que no pueda congelarse. Y el hombre ha logrado salvar esa especie. Dios, hermanos, ha logrado salvar a muchos de nosotros. Nos ha tomado en los brazos, nos ha aislado del vicio, nos ha aislado de cosas que nos hacen daño, nos ha aislado a veces de familias que en vez de ayudar siempre estaban hablando mal, desanimándonos, siempre nos han dado la espalda. Entonces Dios nos ha llevado a un lugar y como el oso panda lo ha puesto en un lugar cálido, protegido, guardado. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Para eso vino Jesús. Hay cosas que Dios pone en la vida del ser humano, que el ser humano tiene que pararse de pie, enfrentar algunos problemas y seguir adelante. Cuando el diablo tenta a Jesús, le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Una vez un muchacho dijo lo siguiente en Estados Unidos, dijo, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Era un boricua. Y alguien le dijo, un mexicano, le dijo, ya que tú eres boricua, prepárame un mofongo y arroz con habichuelas, le dijo. Este muchacho no sabía ni freír un huevo. Le dijo, ya que eres boricua, hazme una alcapurria. Y no sabía ni que era alcapurria, pues se crió allá. Cuando a Jesús le dice, si tú eres hijo de Dios, a Jesús le estaba diciendo, di que esta piedra se convierta en pan. Le estaba diciendo, en primer lugar, él estaba sembrando dudas. Ah, tú eres hijo de Dios. Si tú eres, ¿verdad? Entonces hace esto. Hay mucha gente que usa esta palabra, si tú eres para manipular a la gente. Hay niños de 48 años. Dice, si tú eres mi mamá, denme de comer. Si tú eres mi papá, denme chavo. La abuela de mis hijos, críalos, ayúdame a criarlos. O sea, usan esa palabra, si tú, para manipular. Y esas personas no toman su responsabilidad. Si tú eres peruano, cántate un guainito, me dijeron una vez. Un guainito de la música típica de la cordillera de los Andes. Yo les dije, yo no sé cantar guaino. Es más, no sé cantar nada. La última vez que intenté cantar por poco, me cuesta el matrimonio. No sé cantar. Pero usan siempre, hay gente que usa siempre la palabra. Si tú, si tú eres pastor, si tú eres hermano, si tú eres evangélico, si tú eres cristiano, si tú eres esto, si tú eres esto, y usan esa palabra para manipular a la gente, para manipular a las personas. Pero quiero decirle, Jesús le dice, no solamente lo que tú dices, si tú y esto y lo otro, también hay otra alternativa, también el hombre va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nunca dejes que la palabra si tú, dicho por otro ser humano, lo usen para manipularte. Si tú eres valiente, trépate arriba. Si tú eres fuerte, levanta este peso. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en su mano te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez llegaron unos turistas al África y se encontraron con muchos nativos africanos. Ustedes saben que ellos son fuertes, un poco más altos, la piel es oscura, que los favorece para el sol. Y le dijo, si tú eres un guerrero y le menciona a la tribu, ¿por qué tú no crías hienas, leones? Ellos le dijeron, sí, podemos hacerlo. Y cuando volvieron al año, muchos de estos jóvenes tenían como mascotas hienas, hienas, de verdad hienas. Las hienas son una especie de perros más grandes que se pelean a veces con los leones y les quitan la comida a los leones. Otro grupo empezó a criar cobras o las serpientes venenosas africanas. Otro grupo empezó a criar monos, de esos monos macacos, los monos que son salvajes. Y le dijo, nosotros podemos. Él dijo, eso no es salvaje. Estaba con el bozal. Le dijo, sí, le quitó el bozal, lo tenía con una cadena y le tiraron un hueso de vaca, de res, un hueso de esos duros. Y con el diente, este animal trituraba los huesos y no le atacaba al dueño. Él le dijo, él no me ataca, él es salvaje, pero el día que yo le deje de comer, ese animal me va a comer a mí porque su naturaleza es así. Por más que sea domesticado, por más que tú lo críes, tiene una naturaleza y es así. El nativo africano le dice, solamente hay algo y alguien que cambia y cambia de verdad, es el ser humano. El hombre puede ser de lo terrible, pero si Cristo llega a su vida, lo cambia, lo transforma y la naturaleza de esa persona quizás que pelee mucho, que sea agresivo, que insulte, que no se lleve bien con nadie. La naturaleza cambia a ser una persona mansa, humilde, pero una persona con convicciones firmes, que ama al Señor. Y esa persona ya transformada por el poder de Dios, pueden insultarlo, pueden golpearlo, pueden maltratarlo, pueden decirle lo que sea, pueden abofetearlo, pueden meterlo a la cárcel, pueden hacer lo que sea, pero ese cristiano, esa persona transformado, siempre está diciendo, gloria a Dios, te amamos Señor, y siempre está protegiendo a su familia. Denle un aplauso al Señor. El hombre si cambia, y cambia de verdad, y si cambia por el poder del Espíritu Santo, el cambio es total y radical. Por eso vemos asesinos, criminales de lo peor, cambiados por el poder de Dios. Ellos saben que algunos están en la cárcel y quizás nunca salgan, pero ellos ya cambiaron. Quizás algunos ya salieron, pero ya no son las mismas personas. Ahora hay personas que, que dicen, el Señor me cambió, pero nunca dejaron que Dios cambiara su vida. Jesús fue subido al pináculo del templo. O sea, le llevó a un lugar, a un templo religioso, a un templo donde se adoraba a Dios, o donde los judíos adoraban a Dios. Y sobre el pináculo del templo, eligió la parte más alta, para decir, tú estás en un lugar sagrado, tú estás en un lugar religioso, tú estás en un lugar santo. Así que Dios no va a permitir que tú te mueras aquí, así que tírate. El diablo ha usado las religiones en el mundo, para destruir familias, destruir personas. Estoy hablando de religiones, no estoy hablando del verdadero cristianismo. Se han levantado sectas, grupos. Mucha gente ha usado la religión para enriquecerse, para hacer daño. Hay no solamente religiosos católicos, también evangélicos, o de cualquier otro grupo religioso que ha abusado de niños, ha destruido hogares, ha hecho daño. ¿Cuántas veces hemos visto a un político que se usa en la religión para llegar al poder? Yo no he visto pastores, o predicadores, o líderes religiosos más irresponsables, que abandonan a su familia, y diciendo, yo voy a hacer la obra de Dios. La obra de Dios es tu familia, tú eres rey en tu hogar, tú eres sacerdote en tu hogar. Si tú gobiernas bien tu casa, Dios te va a proveer, te va a abrir las puertas para que tú puedas servirle al Señor. Puedes salir, amado evangelista, que estás escuchando, que vas a escuchar, hacer evangelismo, pero no puedes vivir haciendo evangelismo, y tu familia vivir aparte, en otra ciudad. Tienes que involucrar a tu familia, llevar a tu familia, y si hay una necesidad bien grande en tu familia, tu familia es primero. Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿La gente cómo tienta al Señor? Mira la gente que tienta al Señor. Viene a una iglesia, mira la clase de tentación que dan hacia Dios. Levanta la mano y dice, Señor, si me das una casa, yo te sirvo. Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te sirvo. Señor, si me das para pagar el carro, yo te sirvo. Señor, si tú me das para esto, yo te sirvo. Eso es tentar al Señor. Dios no puede ser tentado. Él no es tentado por nadie, dice la Biblia. Te pasen cosas buenas o te pasen cosas malas, tú tienes que servir al Señor con todo, con todo, con todo tu corazón. En la selva del Perú hay muchos animales. Hay uno que se llama el cuco. Es una ave floja, ociosa, vaga, irresponsable. ellos vuelan, va a poner huevo, va y sobre cualquier nido de cualquier ave que encuentran, ponen su huevo y se van. Y nunca más se acuerdan de esos huevos. Ese huevo de esa ave está programado para nacer unos minutos antes que los otros. Y cuando nacen, el instinto de esta ave, que se llama el cuco, en cuanto nacen, la mamá le da de comer rapidito, como es la única ave que acaba de nacer, en un lapso de una hora, toma fuerza. Y cuando la mamá adoptiva se va a buscar comida, ellas estiran las alas y los pies y ponen en la espalda el huevo que tenga ese nido y empiezan así y lo botan fuera del nido. Vuelve la mamá adoptiva, le da de comer creyendo que es su cría. Y se va a buscar más comida y va y hace con el siguiente. En el siguiente y si nace otra ave, esta ave ya está más grande, más fuerte, lo bota fuera del nido también. Bien, vivimos en un mundo tan cruel, hermanos, en estos últimos tiempos, que a la gente no les interesa hacer daño. Hombres y mujeres, a veces hay gente que no les interesa, los bebés que no han nacido, no les interesa los que están enfermos, los que están desválidos. Gente llamando por teléfono para engañar a ancianos y robarles la cuenta de sus bancos. Gente haciéndoles firmar y a propósito en contratos con letras tan pequeñitas para quitarles todo lo que tienen. Hay gente que está ahí buscando cómo aprovecharse igualito. Una cosa es que tú ayudes a alguien, pero hay mucha gente que se aprovecha de aquellos niños que no tienen papás o aquellos sistemas establecidos por la ley y usan la ley para hacer daño. ¿Cuánta gente que tiene tanta necesidad, hermanos, y a ellos no les llega la ayuda que está dando el gobierno porque buscan un pretexto en esas oficinas y se quedan con el dinero? ¿Cuánta gente que tiene la ayuda que está dando el dinero? Usan muchos medios para hacer daño, igualito que el cuco, este pájaro, esta ave. Jamás tienes que decirle, Señor, haz esto para yo hacer esto. Él no es tu muchacho, Él no es tu criado, Él es tu padre. Y vamos a hacerlo lo siguiente. En la Biblia no encontramos la palabra hijo político entenado, no encontramos hijastro, no encontramos ninguna de esas palabras. La Biblia dice que cuando nosotros somos aceptados y perdonados, somos hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Cuando Abraham tenía sirvientes criados, los aceptaba como hijos, Él no decía, ellos son mis criados, ellos decían, ellos son mis hijos nacidos en casa. Un hombre que se casa con una mujer que tiene hijos, esos hijos de esa mujer también son los hijos de ese varón. O los hijos de ese varón también son los hijos de esa mujer. Así que si tú amas a alguien, amas a su hijo y denle un aplauso por todos aquellos varones que hacen eso, por todas aquellas mujeres que hacen eso. Dios cuando nos acepta como hijos, nos acepta como coherederos con Cristo Jesús. Otra vez le llevó el diablo a un lugar muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. ¡Guau! Le mostró todos los reinos del mundo. Le mostró mansiones, le mostró los barcos gigantes que había en ese tiempo, le mostró riqueza, le mostró oro y le dijo, no, no, si tú me adorares, te voy a dar todo. ¿Cómo que el diablo tiene tanto oro y tanta riqueza? Porque Él se lo robó a los hijos de Dios. Cada vez que el hombre, cada vez que el hombre le da la espalda a Dios, cada vez que el hombre hace eso, le entrega sus riquezas al diablo y el enemigo de las almas, hermanos, usa eso, usa la riqueza para hacer daño. Le dijo, yo te voy a dar todo lo que tú quieres, tú tienes que adorarme. ¿Cuántos predicadores han cambiado su mensaje por dinero? ¿Cuántos padres de familia han dejado a sus esposas y a sus hijos por dinero? ¿Cuántos gobernantes han hecho daño a un pueblo por dinero? ¿Cuánta gente por dinero ha dejado la iglesia? ¿Cuánta gente ha dejado de congregar por dinero? ¿Cuánta gente ha dejado de amar al Señor por dinero? Termino con esto diciendo que las necesidades que podamos tener, que el hambre, que la enfermedad nos alejen de Dios. A Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. El diablo quería usar el hambre para hacer caer en la tentación a Jesús. No dejemos que las cosas religiosas, estoy hablando de religiosidad, nos alejen de Dios. Y tampoco dejemos que las riquezas o la fama nos alejen de Dios. Jesús nos ama tanto Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos amó tal como éramos y como somos. Él no trató de cambiarnos, sino el amor de Él cambió nuestro corazón. El Espíritu Santo dice la Biblia que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo da exhortación, edificación y consolación. Es el Espíritu Santo quien tomó nuestra vida y lo cambió para bendición. No dejemos que nada de estas cosas nos alejen de Dios. Él nos ama tanto, nos ha cuidado, nos sigue cuidando, nos da fuerzas. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya.